Ahora para que lo reciba Carlos Delgado Delgado que baja ese balón en la marca de Muñoz Intenta buscar espacios y frena arriba Para el lanzamiento de dos puntos Y adentro, entró Resolverlo solo, el caso de Muama también Ahora que lo mandan al banquillo A mover un poco más el balón A involucrar A salir también de la pantalla Galicia Darle un buen spot Para que pueda conectar desde el perímetro Muñoz Perla recupera el rebote Es para Puerto Rico El balón va saliendo con Cortijo Cortijo domina Y la penetración arriba para el lanzamiento Flotando y el balón en cámara lenta va adentro Muy bien Intenta meter la pide Rodríguez Balón arriba para Cortijo Cortijo que sale por el costado izquierdo Arriba el lanzamiento se frenó Y la metió adentro Dos puntos más para Puerto Rico ¿Dónde son estos juegos? Los juegos son en Tijuana Estamos en México Acá presente el balón para la República Dominicana Lo tiene ahora Galicia Domina Galicia Lo está pidiendo ahora de Edwin Daniel En vez de pedirla debería subir a hacer el bloqueo Se rota ahora Otra vez Daniel arriba para el lanzamiento Intentaba Galicia Falla Está quedando la segunda oportunidad Para el balón Soltando Se va girando A ver a quién le van a entregar Intenta hacerle el paso Ortiz arriba Lanzamiento Buscaba Y empata el partido Cuatro Balón abajo Ahora arriba Está manejando la pelota Omar Sánchez El bombazo arriba Para meterla Apareció de triple hasta el fondo Lo recibe Ochoa Ochoa Para Espejil Ochoa Este número 15 Del equipo De Puerto Rico Arriba El bombazo Y en cámara Se salió la pelota Se le salió a México Ese balón Cortijo Que persigue Ahí está Cortijo Arriba Para elevarse Y aprovechó Cuando se perdía La pelota No la dejó ir Y marcó Picado Arriba Ortiz Sencilla Para mandarla Guardar Súmele una asistencia Muy bonita Dicho sea de paso Para Avilés Pase picado Ahí alternó Posiciones Con Ortiz Normalmente es al revés Pero esta vez También Como decíamos Y lo perdía Valioso Se pone esto Apretado Cerrado Digno De una disputa Como la que tenemos En este instante Por el quinto y el sexto lugar Se anima el público Se anima el escenario Lo perdió Recupera Caco Ortiz